Nube, 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 nube Yo vi una nube en el cielo azul que iba cambiando de forma Yo vi una nube en el cielo azul y con ella me puse a jugar Y era muy redonda y se movía así Bajaba y subía y se empezó a sacudir Y le creció una trompa y le salió un chicho Y me dio mucha risa cuando estornudó Yo vi una nube en el cielo azul que iba cambiando de forma Yo vi una nube en el cielo azul y con ella me puse a jugar Y le salieron alas igual que un avión Le aparecieron cuernos y cola de dragón Y se hizo pequeñita y de pronto creció Puso una cara linda y un beso me tiró Yo vi una nube en el cielo azul que iba cambiando de forma Yo vi una nube en el cielo azul y con ella me puse a jugar Ah ah Y con ella me puse a jugar Ah ah Y con ella me puse a jugar Nube nube nu Nube, 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 nube Yo vi una nube en el cielo azul